El Partido Nacional está de duelo. Estamos en este momento recordando, en la hora de su muerte, la actuación de un gran, gran compañero, un gran blanco, un gran ciudadano, como fue Gonzalo Aguirre Ramírez. Desde muy joven, haciendo honor a la tradición de su familia, militó en el Partido Nacional, en la juventud, siguió participando en la vida cívica, en los tiempos de paz y normalidad, pero sobre todo su actuación estelar fue durante la dictadura, momento en el cual integró el triunvirato del Partido Nacional como secretario, junto a don Fernando Liul, los triunvilos eran Mario Heber, Carlos Julio Pereira y Dardo Ortiz. Con valentía se constituyó en uno de los pilares de la resistencia del Partido Nacional. En aquel entonces, en cierta oportunidad, en un gesto caballeresco realmente, ante un ataque que había sufrido Wilson Ferreira, lo defendió públicamente. Y eso le valió la prisión, la privación del ejercicio profesional. Es decir, en los momentos difíciles, con serenidad, como era Gonzalo, sin aspavientos ni alaracas, ejerció el coraje cívico, el que todos tenemos que ejercer alguna vez en la vida. Y por eso es un ejemplo. Luego, cuando se retomó el camino democrático, fue candidato a vicepresidente, junto con Alberto Sumarán, presidente, en el 84. Allí lo votamos, con nuestra lista del herrerismo. Y el momento más lindo, para mí, por lo menos, de la vida partidaria, fue cuando nuestros nombres se unieron en la fórmula de la calle Herrera Aguirre Ramírez, porque, en cierto sentido, era el punto final a un pleito interno del partido que habían llevado adelante el doctor Juan Andrés Ramírez, su abuelo, y mi abuelo, Luis Alberto Herrera, que habían sido compañeros en el liceo Elvio Fernández, pero que la vida los había llevado a esa tan dura lucha interna del partido nacional. Siempre comentábamos, bueno, nosotros hemos logrado tender el puente, terminar con esa tan costosa lucha que tuvimos los blancos en nuestra fila, y con esa fiereza con que a veces los hermanos se pelean. Luego de la vicepresidencia, fue un gran senador. Creo que el Senado era el lugar ideal para él, porque allí brillaba cuando había que ser erudito, cuando había que mostrar conocimientos legales, criterio jurídico y constitucional, y al mismo tiempo era capaz de alivianar o aligerar una sesión con una broma, con un recuerdo, con una anécdota, con esa memoria envidiable que tenía para episodios, personas, textos, y si tuviéramos que pensar en Gonzalo, yo lo imagino sentado en su banca del Senado. Ahí estaba como pez en el agua, y marcó un nivel que muchos senadores tendrían que adoptar como meta de excelencia. Luego, siguió actuando en la vida partidaria, en la vida profesional, hasta que esta enfermedad lo atrapó. El último recuerdo lindo quizás que tenemos entre nosotros dos fue el día que fue a votar en las elecciones del año 19. Yo tuve el gusto de acompañarlo, y para él fue un momento muy lindo, porque todos los integrantes de la mesa, él estaba en silla de ruedas, se levantaron a saludarlo, algunos lo aplaudieron, delegados de todos los partidos se acercaron a estrecharle la mano, y estaba realmente en su salsa, en su medio. Bueno, hoy todo el partido lo recuerda, y hay que recordarlo de dos maneras, sus obras, sus actitudes, su legado, pero también el ejemplo. No hace falta tener enemigos, sino que hay que tener adversarios. No hace falta insultar para marcar una posición, no hace falta la vulgaridad en el lenguaje para ser popular. Y todo eso nos lo enseña la figura de Gonzalo. Así que para todo el partido, bandera media hasta, y que descanse en la paz del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!